Pasamos a otros temas importantes y hablamos ahora de la Comuna 13 de Medellín porque allí varios artistas urbanos, 80 en total, no solamente allí en la Comuna 13 sino también en el sector de Tricentenario de manera artística, pues han protestado por lo que ha pasado justamente con las manifestaciones, las protestas sociales de los últimos días en Colombia. ¡Hey, buena vibra! Desde la 13 resistiendo, nos están matando, no hay que guardar silencio, Comuna 13 resiste, Medellín resiste, Colombia resiste. Nos están matando, ese es el mensaje de los 80 grafiteros o artistas urbanos de la Comuna 13 de Medellín. Han hecho varios murales, uno de ellos de más de 250 metros ubicado en el sector de Tricentenario, esto es en el noroccidente de Medellín. Información desde la capital de Antioquia, Andrés Noreña, Noticias Caracol.